Wow, 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 na-na-na-na, oh Brady, Randy, estamos en Constanza, mira, eyau, es el hijo de la candela mi pana, matarás al nana cuando la mate mango de manzana, tu rap es de fines de semana, el mío define la crisis ciudadana que habrá en el mañana, oh, llama a quien tú quieras, el domingo varias se leen un rosario y el lunes son rosarios, tijeras, nadie quiere envejecer a la carrera, pero quieren que el tiempo pase de quincena en quincena au, nena, te habla el chico problema, cuando las regalías son buenas, no importa si el concierto se llena, la vida no tiene que ser feliz, sino plena, reír y llorar, porque lo material es pa' cualquiera Mantengo la esencia del rap, viva, no me vendo, con amor y comida, vida tengo, tú ves bobo que cuando vas yo vengo Sobrepaso el entendimiento de algunos que quieren ser el uno, sin saber quién coño es uno, mis citas son con derecho a desayuno, mucho humo y sonando beat track, mientras se llagulo, soy el cacique, di que no, haz que me pique y haré que suplique, es que en vos, alta te falta pa' ser vos, tengo rimas como arroz, don't fuck with us, sin el diablo no hay dios y viceversa nos, lo tienen que mamar, compa, en cada compas, compas nos enfrenta a una guerra, declara, cada vez menos menosprecio en mi rap, los míos es más que hacer, solo temo pa' demostrar, yao Mantengo la esencia del rap, viva, no me vendo, con amor y comida, vida tengo, tú ves bobo que cuando vas yo vengo Mantengo la esencia del rap, viva, no me vendo, con amor y comida, vida tengo, tú ves bobo que cuando vas yo vengo Papi, si lo crees, lo creas, el álbum, es benzina enanao en la casa, y contra la casa no se apuesta, papi, yao, paz y cuesta en la pista